Y aquí estamos en Red de Disney junto a Juanes. Juanes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de ser aquí. ¿Listo para responder las preguntas de los fans? Absolutamente. Los fans preguntan. Primero la pregunta que te quieren hacer. ¿Qué es lo más raro que has comido? Lo más raro que he comido, no sé, la verdad una vez estuve en Taiwán y me recibieron un plato de comida típica, pero como que no se identificaba el animal. Entonces no lo comí. Lo más, como carne, pollo, pescado, pero no fue eso para eso. Pero eso fue raro. Eso fue raro. Bueno, tenemos otra pregunta. La pregunta, Alina nos pregunta. ¿Qué es lo que te inspira para hacer tus canciones? Pues me inspira la vida. Todos los experiencias que tengo personales, relaciones con otras personas y con el universo también. Porque día a día me afecta. La pregunta de My Life Istini dice, ¿qué son tus fans para ti? Los fans son fundamentales. Es parte de todo. Es como la familia, digamoslo así. Y ellos son los que le dan vida a mis canciones y bueno, pues les veo todo. Lil Tinky dice, ¿cuándo sale tu libro a la venta? ¿Se va a vender mundialmente? Bueno, el libro va a salir el año entrante. Es más como una pieza de, para poner en la mesa, de fotografía, pero tiene también historia, pues, y tiene algunos textos escritos por mí, otros textos escritos por un periodista que se llama Enrique Lopetegui, que es uruguayo. Y bueno, va a ser para mí como una pieza de arte que espero que disfrute todos los fans. ¿Qué te falta por hacer? Por hacer, me falta demasiado. Me falta todo por hacer. Yo creo que sí, seguir viviendo y seguir haciendo música, girando, componiendo, de todo. Y yo te voy a hacer la última pregunta. Si no te llamaras a arroba juanes en Twitter, ¿qué nombre? Porque hay unos nombres muy graciosos. ¿Qué nombre te pondrías? Bueno, me había puesto al principio Juanes Twitter con una sola T y casi me matan. La gente decía que me había escrito Juanes Twitter mal, que era con un doble T y otro, por favor. O sea, yo lo cambié a Juanes. A Juanes solo. Ya, me he puesto. Gracias. A vos. Gracias.